¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, y bienvenidos a Captain Suasa, Dream Team, y bueno, no sé cómo empezar este vídeo, bueno, lo primero sí, es que gracias, gracias de verdad, ya somos 214 suscriptores en el canal, es increíble, 214 subs, la verdad, el vídeo este con Diso me ha ayudado muchísimo, y ojalá poder hacer más vídeos de esos, aunque la verdad es algo complicado porque ya sabéis que yo no tiro mucho, no tiro nada, tiro una vez cada 5 años, pero bueno, lo importante no es eso, y es que, pa, celebrar los 200 subs, quiero hacer un preguntas y respuestas, a lo más simple del universo, es que yo lo que quería hacer con el especial 100 suscriptores, que al fin y al cabo, eso lo voy a hacer, sí o sí, aunque tenga 1.000 suscriptores, yo no haya, yo no, como se dice, y aún no se haya acabado la cuarentena, yo quiero seguir haciendo el especial 100 subs, que lo voy a hacer a modo de coña ya, a modo de parodia, porque a saber lo que dura la cuarentena aquí en España, va, creo que poco, pero ya me entendéis, para ir a sitios públicos y todo eso, así que, así que el especial 100 subs, lo voy a hacer, pues cuando se pueda, y el especial 200 lo hago ahora, sí, no tiene sentido hacer un especial 100 más adelante, pero bueno, ya me entendéis, así que el especial 200 subs, va a ser un preguntas y respuestas, así que por favor, aunque no me conozcas, aunque estés aquí viendo el minutillo del vídeo, pon una preguntilla, pon lo que quieras, y suscríbete, porque el 84% de las personas que ven mis vídeos, no están suscritas, ahora me diréis, pero qué haces pidiendo subs, lo digo porque, joder, un 84% es muchísima, o sea, 84% es, más del 50%, es una locura, es una locura, por cierto, qué dice esto de, que no estás suscrito, lo digo porque, suscribiros porque, si sigo creciendo, voy a hacer más cosas por vosotros, lo primero, porque vosotros, sois los que me hacéis feliz, solo es que, vale, ya puedo decir esto, no, ahora en serio, yo de verdad que agradezco muchísimo, la verdad que el canal está subiendo muchísimo, sí que es verdad, que gracias a las promos de Diso y tal, y gracias a él, pues yo que sé, quiero, pues ayudar a todo el mundo, yo que sé, si llegamos a los 300 subs, a lo mejor se los tengo una cuenta, yo no quiero decir nada, a lo mejor, a lo mejor, pero tan solo eso, así que, para acabar esto, si tenéis alguna pregunta, si ves por primera vez un vídeo de mi canal, por favor, hacer cualquier pregunta en la descripción, en los comentarios, que me he equivocado, porque, así luego para el especial 200, que quizás lo haga este fin de semana, este domingo, este sábado, porque este fin de semana creo que es la final de la YouTube, cutre tu capi y seguramente haga una reacción o algo, así que, por favor, dejar una pregunta en los comentarios, que yo os la voy a responder en el vídeo de las preguntas y respuestas en especial, 200 subscriptores, y bueno, ya dejando todo el tema este de que aquí, que parezco a un YouTuber grande, hablando de que os escribáis, no sé qué, vamos a hablar de las noticias de hoy, que básicamente hablo de esto, porque no ha salido nada, o sea, nada, nada, nada interesante, lo primero es la campaña del Ramadán, que es cosa que ya hablamos el miércoles en el vídeo, que subí con Diso, que nada, que hay una ruleta nueva, que te dan 10, que hay una tirada de gratis, así que la vamos a tirar ahora, para el caldo que va a salir, la campaña, o sea, las misiones de evento del Ramadán, la de las medallas, que si tenéis a Vulcan, pues utilizar lo que os va a dar más probabilidades de oro, y si tenéis delanteros japoneses o clasificatoria de Asia, básicamente, bueno, no es que sea clasificatoria de Asia, pero de Tailandia y Corea del Sur, luego el Challenge Road, que por favor, hay gente que lo está preguntando por el Discord 5.000 veces, si se puede saltar, si te van a dar las recompensas, ¿cómo se hace? Pues básicamente, a ver, voy a... Ah, sí, también se ha anunciado esto, que justo me dio esto, no es Steps, me cago en la hostia, o sea, salen todos los Steps y este no, bueno, la verdad es que mejor, porque así me sigo guardando las bolas, ya sabéis que esta ruleta de europeos es buenísima, y a mí me vendría de lujo, por ejemplo, el Robson, pero bueno, también se ha hablado de esto, del maestro de duelos, que se va a corregir el 15 de mayo, el 15 de mayo va a haber una actualización, así que cuidadito que ese día pueden venirse cosas muy guapas, así que nada, y también han salido los Satentes Derribable de Karts, que vamos a analizarlas ahora mismo. Vale, ya estamos aquí, pues como veis, cuando pone saltar, le das aquí, y os va a pedir la energía, y os van a dar las Dream Balls, sin problemas, ¿vale? Es tan fácil como darla aquí a saltar, camino 30, si vais a tener que comer los anuncios, pero bueno, ya sabéis, es saltar, y si os van a dar las recompensas, 100%, eso no tengáis miedo, que si no, no lo pondría. Así que no os preocupéis, que sí que os van a dar todas las recompensas, todas las bolas, las 30 bolas que hay que dan por hacer esto, así que, pues eso, que no os preocupéis por las bolas, porque las dan, y es por eso, porque la mitad de la gente que hace el Challenge Road es aparte por el billete de extracción de ticket, y por eso. Y bueno, vamos a tirar esta multidiaria, y vamos a analizar a los jugadores de multidiaria, que digo, guau, vaya calo que se ha venido aquí, un pájaro, nada, no me voy a esperar nada, nada falla, ni miedo, nada, bueno, pues ya estamos aquí, apasionado espíritu germánico, German Karts, pues al menos sub-16, no vamos a analizar las estadísticas, porque ya sabéis que es pura defensa y tal, la intervención automática se le han subido a 80%, antes creo que tenía 60%, así que da mal, 80%, gran evolución de los no japoneses, 12% a los no japoneses, esto creo que no lo tenía, y pues sigue haciendo la recesta de Schneider, que, bueno, el tiro de fuego creo que era, no me acuerdo muy bien, la de Genzo, la de Rojos, la de Müller, y la de Karts nueva, que es utilizar una plantilla solo de Rojos, que sean de Asia, así que, por favor, utilices un Japón rojo y sin problema, aunque luego lo analizaré, si no, ir al canal de la Trevella, que suele subir siempre guías para pasarse las raids, ¿qué tiene la tendencia de este Karts? pues tiene, en fútbol extremo, un 15%, muchísimo, muchísimo, 10%, muchísimo, sabéis, una como una super cohesión de más, 4% de los jugadores de Alemania, eh, sí, sub-16, o sea, le peta un 4%, por ejemplo, al Margus Greenfest, a Chester Greenfest, a Schneider Greenfest, eh, esta es una locura, y luego un 50%, pues, de movilidad, que lo cual está guay, y luego la anulación de bloqueo, dos únicas especiales, así que, ni tan malo eso, eh, pues está bien, está bien, es que Karts tampoco es que era tan malo, es por sí, ya porque la interacción era muy buena, y está bien, está bien, está decente, está decente, está decente, está decente, para un oro rojo, pues, está bien, si tienes al Chester Greenfest, pues, también te va a venir muy bien, y quizás si puedes meter cohesionado a Margus, a Schneider, pues, también te puede venir bastante bien, Rival Greenfest, gente, de verdad, la latente que todo el mundo estaba pidiendo, la latente del jugador azul del Barça, vamos a analizarlo bien, super cohesión de clubes, se le han puesto ahora 16% de clubes a secas, clubes a secas, o sea, como si ponéis al Roberto Estel de San Paulo, que se le puede meter un 16%, que la verdad es que mucha gente no sabe eso, también es verdad que, a ver, no va a petar mucho, no peta, como se dice, no peta de atributos mucho, porque al fin y al cabo, pues, las latentes de los clubes europeos, o sea, los clubes europeos en los clubes a secas, pero bueno, Ares Inmigo de Afinidad Fuerza, la mete un 2% de más, las latentes, hace la de la primera, la de Truebasa, la de Gentil Dream Collection, que no tiene mucho sentido, pero bueno, la de Azules, la de Santana Sub-16, la nueva de Rival, que es jugar con solo de Europa, no sé si algo más, pero bueno, anulación de bloqueos, juego a tope, un 5% a Karza mete un 15% y este le mete un 5%, sin sentido, 2% a jugadores de clubes azules, y enlace de club, de Ducalales era afines, sí, vale, pues, cuando más jugadores afines azules hay de clubes, pues se mete un 10%, bastante decepcionante, si no os voy a mentir, porque, eh, decepcionante es porque, o sea, no peta en los clubes en sí, peta solo en los azules, bastante decepcionantes de Rival, eh, gente, uuuh, no le ha encantado mucho, no le ha encantado mucho, espero que se hagan algo más decente de Rival, porque es que no le ha ayudado nada a esta, le ha ayudado, es un poquito más, pero, eh, pues nada más, así que nada, gente, recordad, dejad aquí en la descripción preguntas, para el especial de 100 suscriptores, cuidaos, dan a like, suscribiros, por favor, y nos vemos, hasta la próxima, chao. 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 Gracias.